Bueno, os voy a enseñar lo que estoy viendo aquí, una planta de pimiento súper camuflado. Un grillo de estos, un fanedope de la falcata. ¿Lo veis? Vamos a acercarnos. Realmente lo he visto por los ojos, porque es que si lo ves desde arriba, pues bueno, esta especie de grillos altamontes por top pero se camufla bastante bien, más de color verde. Fijaos cómo tiene las alas sobresaliendo el abdomen, típico de esta especie. Y bueno, pues aquí está, rollendo alguna hojilla y demás. No vamos a hacer nada. Os lo voy a enseñar de cerca. Ahí lo tenéis. Un nuevo ortostero para el canal.